Hay que trabajar para evitar que vuelvan a reproducirse imágenes como esta. El toro de Osborne, arrodillado sobre sus manos, fue portada de The Economist. ¿Y cómo lo hacemos? José María Cubillo es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Dirección de Marketing de SIC. José María, buenas noches. Buenas noches. La familia real es un activo importantísimo en la imagen exterior de España. Es uno de nuestros principales activos a nivel internacional. La figura del rey es estratégica en nuestra proyección internacional y, de hecho, no en vano es nuestro mejor embajador. En definitiva, es una figura que genera cohesión, que genera una imagen de prestigio y de autoridad y, desde luego, creo que deberíamos estarle un poco más agradecidos de lo que estamos. ¿Sigue generando ese prestigio, esa autoridad, a pesar de las críticas que ha habido en los últimos días? Sin duda. Yo creo que son críticas inmerecidas y, en este caso, estamos pecando de ser poco agradecidos. Es decir, la figura del rey, tanto en la figura como en la persona, han entregado valores muy significativos para nuestro país y le debemos muchas cosas y, sobre todo, le debemos respeto, que se lo ha ganado sobradamente. El rey ha reunido, en alguna ocasión, hace apenas unas semanas, a los presidentes de las principales empresas españolas. ¿Esa imagen que proyecta el exterior de nuestro país? ¿Qué ganancias tiene para España? ¿Cómo revierte a España? Fundamentalmente, el problema que tiene España hoy, en el exterior, es que no genera confianza. Y parte de esa confianza perdida radica en que tenemos falta de unidad. No proyectamos imagen de unidad. Entonces, hoy lo que necesitamos es trabajar las palancas de la imagen internacional de España y fundamentarlas, precisamente, en unidad. Debemos trabajar todos juntos y debemos trabajar y remar en el mismo sentido. ¿Unidad? Ahí están todos unidos. ¿O se refiere a la unidad política? Bueno, yo creo que la unidad de atracción de las empresas, desde el punto de vista de las empresas, lo tiene muy claro y hay instituciones de este ámbito que llevan trabajando activamente desde hace 10 años. Sin embargo, nosotros podemos ver que hoy existen fuentes de distorsión importantes. ¿Cuáles? Por ejemplo, podemos ver confrontación social, crispación política. ¿Las imágenes, por ejemplo, de los altercados en Barcelona, el día de la huelga general? Por ejemplo, ver cómo hay piquetes en las calles, gente apedreando sucursales bancarias, quemando coches por las calles. Para un país que vive y que tiene una cierta dependencia del turismo es un grave error y genera una imagen ciertamente negativa. Influye directamente en la intención de compra de los turistas. Es decir, hoy cuando un turista esté pensando dónde voy a pasar mi vacación el próximo verano, estará pensando si paso mi decisión de destino turístico en un sitio tranquilo, donde pueda pasar mis vacaciones plácidamente o, por el contrario, me voy a un país donde hay piquetes en las calles y me van a violentar cuando esté en una cafetería. Porque no piensan que es un día puntual, que puede ocurrir en cualquier momento. Claro, efectivamente. Nosotros tenemos claro que vivir en España es vivir tranquilo, tener una situación absolutamente calma y que estas situaciones se generan de forma puntual y, además, son siempre los mismos. Sin embargo, la imagen internacional que se proyecta es distinta. Es decir, cómo captan las audiencias este tipo de información es distinta. Imagen también negativa en los mercados. Por más reformas que hagamos, por más que nos avale el FMI, la Comisión Europea, aunque Sarkozy nos esté dando a cuenta de la herencia de Zapatero, los mercados siguen sin creer en nosotros. ¿Por qué? Los mercados siguen sin creer en nosotros porque no hemos generado la sensación de unidad que deberíamos generar. O sea, que no es una cuestión de las reformas del gobierno, que es algo más. No, es mucho más que eso. La situación a la que hemos llegado ha sido una situación muy deteriorada y el país está en una situación muy compleja y necesita seguir avanzando en las reformas. Es decir, primero tenemos que trabajar en los tipos de objetivos. Objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Dentro de los objetivos a corto plazo debemos seguir avanzando en unas reformas que llegan tarde y que son insuficientes. Y a largo plazo debemos trabajar en la regeneración de la marca España y para eso debemos regenerar la vida pública y los valores que hemos perdido. ¿La marca España vale menos hoy que hace cuatro años? Mucho menos que hace diez años. ¿Y no solo la crisis? No. La situación de crisis que vivimos ahora no podemos decir que sea una sola crisis. Nuestra crisis es la sumatoria de un conjunto de crisis en todas las dimensiones de la marca PAI. En definitiva... ¿Cuáles son esas dimensiones? Las dimensiones son la económica, la social, la institucional. La económica basta con ojear cualquier noticiario cada día para saber lo que ocurre. El desempleo absolutamente desbocado. Los niveles de pobreza en cotas que ya casi habíamos olvidado. Y la dimensión institucional, entre otras, con atributos muy poco positivos, como la inoperancia, la ineficiencia, la corrupción, etc. Y último episodio de confrontación con Repsol, también nos ha hecho daño. Con Argentina, a cuenta de Repsol, perdón. Más que daño a España... ¿O es una consecuencia de este deterioro de la marca España? Es parte del deterioro. Una situación como esta hace diez años habría sido impensable, cuando España generaba una sensación de autoridad y peso específico en la arena internacional. Sin embargo, hoy la marca España es una marca débil, es una marca que no tiene ese peso específico y que desde luego no genera esa influencia a nivel internacional. Aunque veamos ahí al ministro Margallo con Hillary Clinton, que no ha tardado mucho en recibirle, menos de una semana. Sí, pero necesitamos apoyo mucho más específico y medidas... Decisiones, no solo palmaditas en el hombro. De momento son amigos y nos están mostrando su apoyo, pero necesitamos algo más que una fotografía. Bien, pues tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante porque partimos de una situación muy difícil y dolorosa. Pues muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por haber invitado.